Dejamos el fútbol de lado y hablamos de Paloma Noceda y es que nuestra campeona de moto acuática llegó a la ciudad de Lima y fue recibida como lo que es una campeona, nuestra campeona mundial de moto náutica arribó a nuestro país este fin de semana. El encuentro con sus amigos fue emocionante, ramos de rosas, obsequios, banderolas, abrazos y nadie quería perderse la oportunidad de tomarse una foto con la doble campeona mundial en el evento que se desarrolló en el lago Abasu de Arizona en Estados Unidos. Escuchemos las declaraciones de la campeona. Súper contenta, no me esperaba este recibimiento y estoy feliz de llegar a casa y con todos los sitios mundiales para perder. Sí, bueno, la carrera no ha sido fácil, han sido varios viajes, pruebas muy difíciles con los mejores pilotos del mundo, pero bueno, fuimos a dar lo mejor, hemos estado con muy buen apoyo de todos los peruanos que han ido a participar del evento y bueno, había tanta buena vibra que hemos ido con todo a la final y se ha realizado lo mejor y se han podido conseguirlo. Con las felicitaciones del caso a nuestra campeona mundial, no despedimos del bloque deportivo, nos vamos a una pausa.